Hola, hola a todos. Bienvenidos a Díaz Pixel te enseña, un canal donde aprenderás a hacer pixelar fácil, rápido y divertido. En el video de hoy vamos a pintar este personaje. Recuerda que puedes pintar con marcadores o colores. El material no debe ser un implemento para pintar. En el transcurso del video va a estar escrito cuántos cuadritos debes de pintar y va a estar apareciendo el color que vas a necesitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!